Hoy en Shark Tank, México. Es una maravilla. Queremos tiburones que se apropien de este proyecto. No soy la probadora oficial del mismo, pero esta vez no. Si hubieran aceptado la oferta del 50, yo me hubiera salido por huellas. Paz es una marca 100% mexicana. Paz significa niño en maya. Nuestro producto estrella es esta sudadera, que es una sudadera de porteo. El ser humano es un primate porteador. Nacimos para ser cargados y no naceríamos como caballitos y andaríamos por ahí desde el primer momento. Está súper comprobado que un bebé cargado es un bebé que tiene mucho más autoestima, mucho más seguridad, que potencia su desarrollo neuronal, que también va a ser un bebé mucho más independiente, más rápido, se le quitan los cólicos. Y bueno, esta es una sudadera que está increíble. Cuenta con un cargador con una separación amplia entre las piernas para que el bebé vaya sentado sobre sus pompis. Esta cubierta es para reforzar la espalda del bebé y cuenta con un cargador en la parte de atrás. ¿Con un soporte? Un soporte lumbar en la parte de atrás junto con un tirante que hace más reforzado el peso entre el bebé. Estamos requiriendo sobre todo su experiencia, sus conocimientos, sus habilidades. Y les estamos requiriendo también una inversión de un millón de pesos por el 25% de la empresa. En 2016 vendimos medio millón de pesos. En 2017 vendimos un millón de pesos. ¿Cuánto vale cada una de estas? 750 pesos de menudeo y también manejamos precios de mayoreo. ¿Con qué margen? Tenemos un margen de utilidad del 40%. ¿Después de gastos o antes? Después de gastos. Sí, quiero probar la sudadera. ¿Por qué te pondrías esta cosa y no uno de los canguritos que te dan que te lo pones encima? ¡Qué muñecón! La sensación de cargar al bebé así, que llevar los brazos, crea mucho confort. Oye, no sabía que yo estaba tan guapo, oye. ¿Está muy cómodo para ti? Sí, está práctico. Salir a la calle sin tener que llevar el montón de cobijas, el fular que mide 8 metros, enredarte... O sea, necesitas una maleta para llevar todo eso. ¿Hay productos así de este tipo? Es único en el mundo. Único mexicano. Y está patentado. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Tienes que haber sido mamá o qué? Claro, tengo dos hijas. ¿Ha pasado alguna prueba para asegurar de que no se caiga la criatura? Nosotros hemos hecho muchas pruebas de resistencia. Yo veo y hay muchísimos productos como el de ustedes. Que son mucho más incómodos. O sea, no son tan prácticos. Yo creo que parte de lo importante que tenemos nosotros es la practicidad y es lo que quisiéramos proyectar. Oye, a mí se me hace súper innovador. Realmente esta es una industria en donde no les puedo aportar nada. Yo por eso estoy fuera, pero se me hace muy padre el producto. Está muy feo el Mini Marcus. Conozco poco de esto. No creo que pueda aportar gran cosa y creo que hay productos alternativos que seguramente a lo mejor son más incómodos, pero pueden ser más baratos y más simples. No mucho más baratos. Puede que no, pero la verdad es que yo creo que hay un montón de otras posibilidades. No te hace único. Para que sea escalable y logres un mercado grande, pues yo creo que tienes que tener que ofrecer algo verdaderamente único. Oye, a lo mejor sí lo tienen, pero no lo entiendo. Entonces, ¿para qué lo hago? Yo estoy fuera. Gracias. Lo único que se me ocurre, la valoración se me hace alta, la verdad. Yo sé que es un producto que no está fácil hacerlo y todo, pero no veo que vayamos a tener grandes utilidades. Lo único que se me puede ocurrir es de que, ¿ustedes son socios o cómo es? Sí, son socios. ¿Mita y mitad o qué? Sí. Si les funciona, sería darles 500 mil, prestarles 500 mil, que lo puedan recuperar en dos años, con intereses normales, etc. Ni un peso más, y que me den el 33% y nos vamos a tercias. ¿Quieres? Piénsenle. No hay que pensar, yo creo que venimos aquí por un objetivo y yo creo que lo logramos. Bueno, pues felicidades. 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 Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Le echan muchas ganas. Enhorabuena. Vas a ver que no estamos a traer. Hasta Estados Unidos vamos a mandar de esto. Ya no hemos mandado. Sí, ya sé que hayas, pero más. Más, mucho. Eso es lo que queremos. Bueno, hoy te voy a pedir que me asesores para comida de bebés sanos. Sí, porque si no, se no se va a desfundar. Se va a desfundar. Sí, para aligerar el peso. Teddy Cher es la sillita para bebés que sustituye a las periqueras. Este producto salió al mercado por primera vez en los años 80's, pero estuvo muy adelantado a su época. Hoy venimos a presentarles la única versión mexicana y que con su ayuda queremos que se convierta en un básico que toda familia moderna debe de tener. En la hora de la comida no solamente aprendemos a comer, en la hora de la comida se aprenden habilidades sociales, habilidades cognitivas y habilidades emocionales. Todas estas habilidades se las podemos ofrecer a nuestro niño a través de la Teddy Cher. Tiburones, es por eso que hoy venimos por 450 mil pesos por el 20% de la empresa. Ahora voy a hacer una demostración para que vean cómo funciona. Pregable, súper ligera, la colocas sobre una mesa estándar y sientas al bebé y el niño queda a la misma altura que cualquier adulto. ¿Le prestas? Claro que sí, incluso Patricia ven por favor para que veas la sillita, incluso te puedas recargar para que veas que la sillita es muy segura. O sea que asistir a Marcos y si se aguanta ya le hicieron. O sea, ¿quieren que yo me siente ahí? No, Marcos, Marcos. Esta sillita, la oportunidad que nosotros vimos es que el bebé empieza a comer en un promedio a los seis meses, pero hay muchos bebés, por ejemplo mi bebé empezó a comer a los cuatro meses y no había ninguna sillita, las periqueras normales eran demasiado grandes para ella. En esta sillita el bebé se siente contenido y lo más importante es que se siente integrado, el bebé ocupa un lugar igual que los otros integrantes de la familia. ¿Cuánto vale la sillita? El precio de venta al usuario final es de $1,500 pesos. ¿Por qué piensan que su empresa vale $2,250,000? Debe de tener ya ventas importantes. ¿Cuánto puede vender en el 2017? Apenas vamos a salir a venta, llevamos realmente 10 meses en todo el proceso recorrido, invertimos ya nosotros... O sea, llevan cero ventas. Cero ventas. No han vendido ni una sola silla. Ni una sillita. Es que yo veo que se están metiendo en una categoría que van, como tú dices, esto es un invento de los años 80. Con este producto en particular, mi recomendación es déjenlo y dedíquense a otra cosa. No le veo yo futuro a un producto que va 30 años tarde, que hay competidores que lo venden al público más barato de lo que a ti te cuesta. Hay veces que es mejor tomar las pérdidas, no pierdan más dinero y por esas razones yo estoy fuera. Yo creo que les falta hacer una investigación, les deseo muchísima suerte, pero yo también estoy fuera. El concepto me encanta en cuanto a que son mamás buscando cosas que sean útiles y que mejoren la usabilidad para los niños, pero este producto en particular, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, no le veo futuro y por eso estoy fuera. Gracias. Sí, yo estoy fuera también porque no veo cómo se puede hacer negocio. Tal vez redireccionar un poco el conocimiento que traen a ver cómo pueden comercializar cosas y aprovechar este superequipo que tienen. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Dele. Hasta la hora. Gracias. No investigaron el mercado, van 30 años tarde, que dejen de perder dinero y que se dediquen a otra cosa. Fiburones, ¿saben cuántos niños mueren al día por enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada? Estoy segura que muchos. Según la UNICEF, mueren más de 4.500 niños al día. Además, hay entre 12 y 22 millones de mexicanos que no tienen agua potable. Por eso, nace litro por litro. Cuando tú compras un litro de agua con nosotros, donas otro a una comunidad que no tenga agua. Nuestra propuesta tiene tres partes. La primera es 15% de acciones por un millón de pesos. La segunda parte tiene que ver con el riesgo. Este millón de pesos entraría en el momento en que tengamos una venta importante o representativa. La tercera parte, que es lo más importante para nosotros. Queremos tiburones que se apropien de este proyecto. ¿Cuánto cuesta esta botella en el mercado contra la competencia? La competencia está en 8 pesos. Nosotros estamos ya a precio público en 9, 9.50 dependiendo el retail. ¿Ya con la otra donada? Ya, 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 ya. ¿Con qué margen? Dos pesos. Nuestra producción nos cuesta 5 pesos 50 centavos y la vendemos en 7 pesos 50 centavos. ¿Cuánto vendieron el año pasado? Realmente nosotros iniciamos a operar hace tres meses. Nuestra primera venta fue en diciembre. Nuestro primer pedido por 100 mil pesos. ¿Y de dónde nace la idea, Daniela? Platícanos. Pues en la escuela me dejó una maestra, un trabajo de hacer algo para ayudar al mundo cambiara. Entonces busqué en México cuáles eran los problemas y vi que uno de los más grandes era el agua, que es algo que yo creía que todo el mundo tenía, que fue una cosa muy tonta. Entonces yo le platicé a mi papá y me dijo, ¿por qué no lo hacemos bien? O sea, hay que hacerlo en grande, que entre en las tiendas. Yo te felicito, Daniela. ¿Cuántos años tienes, Daniela? Gracias. 14. Es no espectacular. Oye, ¿la puedo probar? Claro. ¿No vas a creer? Por ejemplo, a mí me choca que en un restaurante me traigan agua importada. Uno, porque no se hace en México. Dos, porque es más cara y tres, porque sabe horrible. ¿Qué? Esta sí me gusta. Está buena, ¿eh? Yo puedo apoyar con los números y con lo que quieras, yo estoy dentro. Gracias, Carlos. Su gran tema es que la gente entienda qué estás haciendo. O sea, yo llego al súper, veo litro por litro y digo, ah, pues me están dando un litro entero. Nunca entiendo qué es para donar otro litro, ¿no? Aunque la etiqueta lo describe y eso, pero tienes toda la razón. Ese es un reto. Es el gran reto. El gran reto es que tú llegues al súper y sepas que si compras esto, se le va a dar un litro más a alguien más. De boca en boca esto se va a saber. A mí se me hace espectacular, Daniela, que te hayas puesto a pensar de esa manera. Y, Carlos, te felicito por haber educado y tener a tu hija que piensa de esa manera y por haberla apoyado. Y yo creo que nos corresponde ahora a nosotros apoyar. Don Cayo, ¿qué porcentaje nos ofreciste? El 15% por un millón, pero bueno. ¿No nos puede subir un poquito a que entren todos? Claro que sí, claro que sí. El 25 y le entramos todos. Entramos 200 mil pesos cada uno por el 25%, o sea, cada uno 5%. Y tenemos un trato, Dani, ¿qué te parece? Más niñas mexicanas que en vez de andar en los antros de aquí y allá, se dedican a pensar en los mexicanos. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que no es obvio. ¡Muy bien, Dani! ¡Gracias! ¡Qué padre! ¡Felicidades! ¡Muy bien, Carlos! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! Está muy padre el proyecto. ¡Gracias! Muy, muy padre. Gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Felicidades! Además, está muy bueno el sabor, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! ¿Sabes qué me impactó? La niña que se diera cuenta de que una de las necesidades más importantes de México es la necesidad de agua. ¡Claro! ¡Me impactó! Shark Tank en México. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Gracias por ver el video